Excelente día, excelente día, espero que se encuentren muy muy bien, demos inicio a nuestra sesión. Gracias. Empezar en las, particularmente tiene la peculiaridad que en las mañanas a veces tarda, tarda en agarrar la conexión como tal y aquí estoy sentada un ratote hasta que ya me aparecen ustedes en pantalla. Pero listo, lo logramos muy bien y pues no se diga más, entremos en materia para aprovechar nuestros tiempos y a los que fueron ingresando mientras nos saludábamos y decíamos la situación de la conexión. Los saludo, buenos días, espero que hayan tenido una semana muy interesante y productiva. Me parece que ya somos más integrantes en el grupo, eso es bueno, pero además de que es bueno, ya obviamente ustedes ya están en contacto. Por favor, quien haga falta de equipo para el trabajo de las exposiciones y de los proyectos, háganmelo saber ahorita, por favor. O si hay alguna duda en cuanto a la entrega de sus actividades en la, este, en la plataforma, también por favor, apóyenme y háganmelo saber para que les pueda yo, este, orientar en este momento con todo gusto. Y, este, y aclaremos cualquier duda. Buen día, maestra. Buen día a todos, compañeros. Yo tengo una pequeña duda sobre, ayer este subió a la plataforma sobre la revisión de las exposiciones. ¿Es en general, es para los, para los tres, cuatro equipos que se formaron o es para el primer equipo? No, este, para todos los equipos, todos, 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 todos. Recuerden que la sesión pasada lo comentamos, que todos los equipos parejo entregan su resumen de exposición hoy, para que se, este, se, bueno, se revise la información y, este, si tienen algún detalle para complementar o algo que, este, se tenga que ajustar, pues, evidentemente yo se los hago saber en la retroalimentación. En caso de que no, este, pues, les hago también ahí la, la nota de que todo está en orden, ¿no? Entonces, sí, justo, justo, hoy es la entrega de, de su resumen. De hecho, ya estaban entregando ayer, en la tarde, noche, que ya estaba yo revisando, terminando mis clases y vi cómo, qué, qué entregas había, o sea, había algún pendiente de revisar, aunque ya, según yo, lo había dado un vistazo a todo, pero siempre hay detalles. Vi que estaban ya entregando y dije, ah, miren, qué bien, vamos a, este, a esperar a que estén todos completos para revisarlos, todos los equipos. Entonces, es correcto. Muchas gracias. Yo, maestra, tengo una duda, buenos días. Buen día, déjame hacer una aportación. Déjame checar, no, sí, estamos bien con eso. Ya, es que revisé mi calendario por si cualquier algo, es que ahí tengo mis notitas. Adelante, por favor, buen día. Sí, buenos días, este, yo, maestra, bueno, mi duda es respecto a la, yo pensé que sí, nada más eran los del equipo que tenían que entregar, bueno, ya que usted había dicho que solo ellos les iba a retroalimentar antes de que hicieran su exposición. A todos. Ah, ok. A todos, a todos, a todos. Y hoy, entonces, ¿a qué hora se entrega? Ahorita. ¿Antes de la clase o ya ahorita? Sí, en el tiempo de la, en el tiempo de la clase. Bueno, de hecho, hasta se habilitó desde ayer. La, la plataforma ha tenido unas, este, cuestiones de tiempos. Le están haciendo actualizaciones en el cronómetro de la plataforma, entonces, ha tenido, a veces me habilita las, algunas asignaciones programadas antes, no hay problema. Pero a veces las, también pasa que se las cierra antes. Ahí sí hay detalle. Ejemplo, yo les dije que tienen hasta los miércoles por la noche para entregar sus actividades, miércoles 11 de la noche. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les llega a aparecer en alguna ocasión, espero que ya pronto esté completamente ajustado esta actualización de los tiempos en la plataforma, pero por si acaso les llega a aparecer en alguna asignación que se cierra a las 6 de la mañana el miércoles, por decir, avísenme para que yo cheque y les, obviamente, les haga el, cheque los tiempos, les haga el ajuste de tiempos, o bien les diga cómo, cómo entregamos para que ustedes no tengan ningún problema. Sí, muchas gracias, maestra. A ti, José. Felipe, creo que quieres decirnos algo, pero no te escuchamos. No te, no, sí tienes tú, bueno, aparece con micrófono abierto y cerrado, digo, ahora abierto de nuevo. Me parece que ya. Ya, ahora sí. Perdón, sí, solamente comentarle, la asignación precisamente que acaba de subir para el día miércoles indica que se cierra a las 7 de la tarde. Le hago el comentario, entonces entiendo que sí vamos a tener hasta las 12 de la noche. ¿Cuál asignación? ¿La de la reunión de los exposiciones? No, la 2, la actividad 2, que es sobre el texto de Schultz. Ok, ok, la de esta semana. Exactamente. Sí, debe de ser hasta las 11 de la noche. ¿Qué les aparece a ustedes? A las 6.59 de la mañana. De la mañana. Ok, ahorita mismo lo arreglamos. Gracias. Los que no hayan podido, porque también lo comentábamos la sesión pasada, los que no hayan podido explorar la plataforma en estos días y solo la hayan utilizado para efectos de cumplir con la asignación que nos tocaba y checar detalles en cuanto al reglamento y los documentos que debían de haber revisado, dense la oportunidad, por favor, de explorarla. Se van a dar cuenta que es bastante amigable y además de ello, pues ahí mismo en las publicaciones que se les compartieron, tienen prácticamente toda la información que necesitan. Es decir, tienen tanto, bueno, información literal de lectura para el uso de la plataforma con el link del soporte técnico, tienen apoyo audiovisual con un tutorial, un video, de cómo usar la plataforma y cómo entregar las asignaciones. Tomemos en cuenta el detalle en este punto que depende también de nuestro dispositivo electrónico. Es decir, van a tener las mismas herramientas. Siempre aparecen las mismas herramientas. Son muy poquitas las herramientas que llegan a no estar activas cuando hablamos del cambio de dispositivo electrónico. Tenemos nuestra, la computadora, tenemos el teléfono, tenemos los iPads o tabletas. Entonces, dependiendo de dónde lo estemos abriendo, ahí nos va a aparecer como en otro sitio las cosas, pero tienen las mismas herramientas. Solo es cuestión de ubicar dónde están los links que estamos utilizando. Ese es un punto. Otro de los detalles es, por ejemplo, si decidieron en su teléfono o en su tablet o iPad descargar la aplicación, porque en la computadora no nos solicita que descarguemos la aplicación. Si ustedes decidieron descargar la aplicación, está bien, no pasa nada. Solamente que yo siempre les recomiendo que la aplicación la utilicen tipo informativa. Porque tienen la peculiaridad que no es 100% compatible con todos los dispositivos electrónicos móviles. ¿A qué me refiero? Que no envía las actividades. Les aparece a ustedes como que sí la adjunta, pero no termina el proceso y no lo envía y no me llega a mí nada. Y entonces ustedes, como vieron, como que se adjuntó, se quedan con la idea de que sí se hizo la entrega y que todo en orden. Entonces, yo les recomiendo siempre que por favor utilicen la plataforma para la entrega de sus actividades y su aplicación, si la quieren tener activa en sus dispositivos para cualquier aviso o estar al tanto de cualquier situación que se active, que les llegue ahí la alertita, pues sin problemas lo pueden hacer. Ojo, no sucede en todos los dispositivos. Hay en otros dispositivos que sí se adjunta y de hecho hasta se les hace mucho. No es fácil hacerlo desde el teléfono en la aplicación que desde la computadora. Depende mucho de los dispositivos móviles, son situaciones técnicas. Pero para yo estandarizar el uso de la misma aplicación, siempre les solicito que la ocupen como informativa, que confíen en ella como informativa. Es decir, que les lleguen las alertas, que puedan leer y descargar los documentos, etc. Si nos permite, pero para la entrega de o envío de, ahí tiene sus detalles particulares. ¿De acuerdo? Ahora bien, si alguno de ustedes llega en algún momento del camino a tener algún problema con su computadora o su servidor o cosas por el estilo, se pueden respaldar con Edmodo. Es decir, si ya nos dimos cuenta, ahora que ya ingresamos a la plataforma sin haberla explorado tanto, simplemente con ingresar a la plataforma en la parte superior, en la barrita de opciones, tienen una mochila. Esa mochila es su nube, ¿ok? Es como su nube virtual. Entonces, ahí en la nubecita pueden guardar todos los documentos que ustedes quieran. Es más, yo les recomiendo que aprovechen su nube de Edmodo, porque no creo que la ocupen para muchas cosas, que no sea la materia u otra cosa, que ahí ocupen esa nubecita para guardar lo de la maestría, por ejemplo, ¿no? Y ya ustedes ya saben que tienen su nube de Edmodo para guardar todo lo de la maestría, de todas las materias, es de ustedes. Yo no tengo acceso a su nube, es completamente privada. Y entonces ahí guardan toda su información y aunque la tengan en su computadora o en su teléfono o demás, ahí tienen un respaldo muy bueno de toda su información de la maestría y tiene, si no me equivoco, 15 gigas de rango. Entonces, es una buena memoria para que puedan guardar toda su información para que lo puedan aprovechar. De igual manera, ahí mismo en la nube se van a dar cuenta como si fuera un Drive o la nube de Drive que tenemos Office, es decir, tenemos PowerPoint, Excel y Word. Entonces, también por si necesitan hacer algún documento y tal, lo pueden hacer ahí en línea y tienen ahí su servicio de, para que no haya problema de, y chispas, ¿ahora cómo lo hago? A veces nuestros teléfonos tienen esa facultad, a veces no. Entonces, la nubecita nos ayuda para esa parte, ¿de acuerdo? Para que ampliemos nuestros horizontes de uso de Edmodo y vean que tiene herramientas muy, muy útiles, ¿ok? También tiene otros vínculos con otras plataformas, etcétera, pero eso ya, ya son más detalles técnicos que no nos toca abordar en este momento. Nada más les comento como las herramientas generales que sí nos funcionan para el ejercicio de la materia o para actividades que podemos llevar a cabo en la materia y que ustedes estén bien respaldados con su plataforma, ¿de acuerdo? Por favor. ¿Alguna otra duda o comentario, chicos? Bueno, me parece que ahorita ya, ya hice el ajuste de la asignación que me comentaban. Espero que ya les aparezca bien. Que ya les aparezca el miércoles por la noche. Ahora, en caso de que, por lo que sea, no me pudieron avisar o me avisaron en un momento en el que yo no lo pude revisar, a veces tenemos la fortuna de que yo lo reviso luego, luego y hasta tenemos plática a poquito en el chatcito privado de que les contesto muy rápido las cosas o a veces pasa que ustedes se dieron cuenta en la mañana y yo lo veo hasta tarde-noche el mensaje y obviamente ustedes pues están con sus tiempos y todo el rollo. Entonces, ¿qué sucede? No pasa algo. Cuando ustedes hagan sus entregas en tiempo y forma y ustedes puedan entregar como mensaje interno, les va a aparecer el relojito que le entrega tarde porque abren su asignación y ya ven que les aparecen las dos columnitas, una con las instrucciones y otra donde hacen la entrega. Entonces, aquí en donde están las instrucciones, en la parte superior es donde les aparece el relojito verde cuando estamos en tiempo o el relojito rojo cuando ya se nos acabó o la palomita, ¿no? Cuando ya lo entregamos bien. Y en la parte de abajo, en la otra columna, en la parte de abajo, encontramos las opciones que tenemos para entregar nuestras actividades y ahí mismo nos permite mandar un mensaje, ¿ok? Entonces, ahí donde nos permite mandar un mensaje, cuando pasen estas cosas de los tiempos o también a ustedes se les vaya el tiempo por cuestiones de trabajo o técnicas, lo que sea, que sean las, no sé, les digo, la entrega es a las 11. Y entonces que sean las 11 y media digan, ah, el chip para la entrega y corran, ya tengan su trabajo. Y entonces corran y ya hacen la entrega. Lo pueden entregar ahí mismo donde les permite escribir. El relojito ya no les va a permitir hacer la entrega normal, ya se cerró la asignación, pero pueden hacerlo ahí donde nos permite escribir y adjuntarlo como mensaje interno. A mí me va a parecer que lo entregaron fuera de tiempo, pero obviamente yo reviso la fecha y la hora en la que lo entregaron y si veo que es un tiempo prudente, que no son tres días de retraso, sino que son un par de minutos o un par de horas de retraso, evidentemente lo reviso y lo tomamos en cuenta sin ningún problema, ¿ok? De hecho, ni siquiera les digo nada de que lo entregaste tarde, muy mal. No, 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 simplemente lo reviso y ya está dentro de nuestra evaluación, ¿de acuerdo? Para que ustedes también estén tranquilos, porque luego me mandan un mensaje y me dicen, me parece que lo entregué un minuto después y yo, tranquis, tranquis, se entregó, con eso está bien, fue un minuto, sí lo revisamos, entonces no se estresen, ¿sale? ¿Dudas, comentarios, chicos? Entonces, ahí vamos familiarizándonos. Muy bien. Pues ahora sí, nos toca entrar en materia, chicos. A ver, aquí tengo antes que otra cosa, porque sí, seguro se me puede pasar. Este, por lo que me preguntaron acerca del resumen de las exposiciones, pues puedo dar por sentado que tal vez algunos equipos no estaban, este, con la previsión de entregar hoy el resumen, el resumen de la exposición. Bueno, ¿estoy en lo correcto? Sí, está en lo correcto. Lo que vamos a hacer es justamente esto que les acabo de decir, van a tener hoy hasta la noche, pero hoy, para no pasarnos, porque ya las exposiciones empiezan la siguiente sesión. Este, hoy, este, hasta la noche para entregar el resumen, ¿sale? Me lo entregan como, este, comentario interno, como lo acabamos de explicar, y sin ningún problema lo reviso. Con que un integrante del equipo entregue el resumen, y ahí vengan los nombres de los integrantes, con eso es suficiente. ¿Les parece bien, Pierre? Súper bien, súper, súper bien. Pero, ¿verdad que entonces es de nuestra exposición? ¿De tu exposición, José? Sí, ¿verdad? Es que la duda que, bueno, la duda que yo tenía, nuestra, era que teníamos que hacer entonces un resumen de la, pensábamos que hoy empezaban las exposiciones, pero no, empiezan hasta la próxima semana. Me toca a mí. Ah, ok. Sí, 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 maestra. Está perfecto. No, gracias a ustedes, chicos. No se preocupen, siempre habemos, siempre hay ajustillos. No pasa algo. Lo más que puede pasar es que te reprueben. Ah, necesito. No, creo que nadie quiere eso. Era broma, compañeros, no vamos a reprobar. Ok, chicos, entremos en materia. Muy bien. Maestra, yo tengo una duda. Diga usted, adelante, adelante. Sí, me acabo de integrar el día de hoy con ustedes, entonces no tengo equipo. Entonces, soy. No tenemos equipo, Ivonne. Ahora mismo te asignamos equipo sin problemas. Para confirmar, justamente, Felipe me hizo favor de avisarme que por la tarde, bueno, en la siguiente sesión, tuvimos un compañero más, ¿cierto? La sesión pasada y que lo iban a adoptar en su equipo. Entonces, elige, Ivonne, del uno, del dos, tres y cuatro. ¿Qué número quieres? El tres. El tres, ok. Te agregamos al equipo tres. El equipo tres está compuesto por Brenda, por Josué, por Lulú y por Jessy. Ok, chicos. Y se agrega Ivonne a su equipo para que por favor se pongan en contacto para ponerse de acuerdo. De este, de lo que les toca a cada quien o cómo van a trabajar su exposición y su proyecto. De acuerdo, contacta a tu equipo, Ivonne. Pregúntales todo, 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 todo lo que necesitas. Y cualquier duda, por favor, me la haces a ver. ¿Sale, vale? ¿Alguien más que nos falte de equipo, chicos? Parece ser que no. ¿Segurísimos? Maestra, tengo un pequeño inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Este, no estoy integrada en el grupo de WhatsApp y no tengo el número de mis compañeros que se dice Ikenia. Ok, nos lo anotas, por favor, en el chat de Zoom para que, por favor, los compañeros te agreguen. Y ya, y ahí ya, ya los podrás tener de una a todos. ¿Ves? Qué rápido. Sí, bueno, yo soy el encargado de hacer el grupo. Si alguien de los compañeros no esté aún en el WhatsApp, escriban su número y ahorita los agrego. Exacto, exacto. Muchas gracias. Exacto. Muy bien, chicos, ahora sí. Uy, se me pasa. Continuando. Bueno, mejor dicho, comenzamos. Ok, les presento el programa de la asignatura. Posteriormente, se los haré llegar ya casi terminando el módulo, el bloque, perdón, para que ustedes lo puedan integrar a su portafolio de evidencias. Pero por lo pronto, conforme vayamos trabajando, me agrada irselos mostrando para que vean que llevamos un avance correcto, acorde al contenido de nuestra asignatura. Hablar de teorías de la educación en general, más allá que ahorita nos toca abordar o nos enfocaremos un poco en la parte de las teorías contemporáneas, es una tarea realmente maratónica y una tarea muy ambiciosa para un bloque. Pero nos toca a muchos de nosotros, cuando no estamos, y me incluyo, cuando no somos de profesión, pedagogos o educadores, nos toca hacerlo de modo independiente, más cuando estamos en el posgrado. ¿Por qué? Porque estamos en el entendido que si nos toca mucha de la información que vemos, es muy rápida para efecto de conocerla, y a veces vamos a tener la oportunidad de profundizar en algunos temas, y a veces los mismos tiempos o el mismo contenido del programa no nos lo permite. Pero bueno, vamos a procurar que podamos abordar correctamente cada uno de los temas, y vamos a procurar también, por supuesto, que estos mismos temas nos permitan tener un resultado óptimo. ¿Por qué? Porque ustedes solitos se van a ir dando cuenta, los contenidos de determinadas asignaturas del posgrado van bien, bueno, todas van bien relacionadas, pero hay unas que tienen particularidades que se necesitan unas con las otras. Entonces, definitivamente esta es una de ellas, y además de eso, esta asignatura nos da pie a tener una base para su proyecto de investigación que van a llevar a cabo para la conclusión de su posgrado, ¿ok? Recuerden que, bueno, de todas formas harán un proyecto de investigación, aunque tomen la opción de titularse por promedio, o tengan la oportunidad de titularse por promedio, de todas formas hay que generar la investigación para que todo este, para que desarrollen estas herramientas también de investigación que son bien importantes que debemos de tener. Entonces, esta ocasión nos toca trabajar acerca de la introducción a las teorías educativas, y aquí me podría encantar, por favor, que ustedes me compartan qué rescatan del tema de lo que leyeron esta semana. Adelante, chicos, el micrófono es tuyo. Hola, buenos días a todos. Buen día, buen día. ¿Se me escuchan? Sí, sí, te escuchas bien. Bueno, lo que yo pude rescatar de la lectura es que en cuanto a teorías de la educación nos dice que son un poco más complicadas de saber si verdaderamente es una teoría de saber si verdaderamente es una teoría o no es una teoría. Esto porque ponía de ejemplo el método científico. El método científico pues lleva a cabo una serie de pasos para saber si verdaderamente es una teoría o no lo es. Entonces, para esto se tienen que llevar análisis, investigaciones, incluso hasta experimentos. Bueno, lo principal del método científico pues llevar a cabo la experimentación. Bueno, eso en el caso de teorías científicas, pero en el caso de teorías educativas nos mencionaba que no hay como que un cierto proceso a seguir para poder designar si es una teoría o no. Bueno, en este caso nos comentaba que hay teorías, bueno, en este caso nos decía que las teorías pueden ser de acuerdo a la situación o al contexto en el que nos encontramos y también de acuerdo a la sociedad que se quiere formar o a la sociedad que se va a educar. Las características van cambiando. Bueno, es algo de lo que pude rescatar. Muy bien, muchas gracias. Diego, tenías tu mano arriba, ¿no? Sí, muy buenos días maestra, compañera. Bueno, otro apartado que se puede rescatar, para no repetir lo mismo, pues es como tal la naturaleza de los resultados de las teorías, ¿no? Mencionaba que también depende, por ejemplo, si la educación es de manera tradicional y progresiva, más que nada para saber cómo eran las antiguas formas educativas, más las nuevas potencialidades que se pueden dar a los alumnos. Y por eso mencionaba mucho acerca de la relación que tiene con las teorías científicas con las educativas, ya que las científicas se basan más en la parte observacional, dentro de lo que es la parte de la educación o de la naturaleza educativa. Y pues que las teorías de la educación, pues ya tienen como objetivos un objetivo de dar o otorgar un conocimiento a base de algo que se quiere entender o que se quiere razonar dentro de una especificación, de un área objetiva o de alguna naturaleza dentro del entorno que se quiera aprender. Eso es lo que quería mencionar. Gracias, Diego. Kenia. Hola, buenos días. Bueno, yo me quedé mucho con la parte de, siempre hemos pensado que la teoría es básicamente esto sobre solamente leer, investigar, indagar, pero decía que específicamente la teoría educativa es más que nada una teoría práctica, es decir, que se ocupa sobre los comportamientos, razonamientos específicamente de las personas en general. Y hay otro que me quedé demasiado tiempo analizándolo porque no lo entendía muy bien, que decía que no se puede probar que las teorías son verdaderas, se puede probar que son falsas y yo decidí intentando cargar esa información. Y bueno, básicamente es esta parte importante de la educación, ¿no? Que nunca vamos a saber si una teoría o una actividad es básicamente funcional para todo el grupo, ¿no? Para toda la comunidad de estudiantes o de personas. Más bien, vamos a ver si esa teoría en específico no funciona para un grupo específico. Y eso es todo. Muchas gracias, Kenia. Rafael. Sí, bueno, yo para complementar los comentarios de mis compañeros, yo me quedé con la parte de que la teoría educativa es el cuerpo de los principios y recomendaciones en base a la práctica. La práctica, bueno, supone que la teoría educativa es la práctica de las actividades o de actividades educativas de un corte pedagógico y que, bueno, no podemos compararlo con lo que es la teoría, o más bien teorías científicas que son un poquito más duras, más rectas, tienen que seguir un procedimiento, el cual es la educación. No puede ser así, no puede ser vista de esa manera. Ok, gracias. Felipe. Gracias. Sí, coincido y aportando un poquito a lo que dice Kenia y lo que dice Rafael, el texto al final sigue siendo positivista, ¿no? Sigue siendo amarrado a esta escuela vienesa, Popper y su racionalismo crítico y todo ello. Es decir, sigue la línea del método científico y, bueno, nos demuestra algunas opciones que tenemos justo dentro de este mismo método, ¿no? Ya posteriormente hay algunas otras opciones más hermenéuticas, más fenomenológicas, que tienen incluso otra mirada. Eso es, creo, lo padre que empezamos a distinguir dentro de las teorías, que son miradas, que estaba ya leyendo el texto de la siguiente semana, que, pues, muchas veces hasta nos hacen confundirnos y, a ver, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa y a veces parece que se empalman y a veces parece que se contradicen. Entonces, eso es lo bonito de la teoría. Un poco también retomo lo que dice la lectura, de por eso el rechazo o este descrédito social de las teorías, ¿no? Porque entonces la gente dice, no, a ver, pues, como que mi práctica está bien facilita, yo ya tengo, es muy sonado en nosotros los maestros, ya tengo 20 años haciendo lo que estoy haciendo, ¿qué voy a meterme al libro? A ver de dónde proviene. Y ese descrédito es precisamente el que nos hace alejarnos de uno de los principios, como marca la lectura, este, de las teorías educativas, que deben de estar ligadas precisamente a los fines y objetivos de la educación, fines y objetivos que han sido cambiantes socialmente, como bien lo remarca la lectura, y además de los medios y medios viables para llegar a fines. Entonces tenemos muchos documentos actuales, está el 2030, está los fines para la educación en el siglo XXI, y todos estos parámetros internacionales, nacionales, y así va bajando la escalerita, incluso institucionales e incluso holísticos, que precisamente deben de seguir la misma línea de una teoría, porque si no, entonces empezamos a tener choques técnicos, choques metodológicos, y por ende choques epistemológicos que no nos van a dejar llegar a ese objetivo. Creo que eso es lo que yo destacaría. Muchas gracias. Muy bien. Pues, todos estamos en lo correcto y no. Esa es la magia de la teoría de la educación. Al final del día, lo comentaron, es esta parte que vamos a poder adaptar o no a nuestras necesidades en nuestro contexto. Por eso son teorías. Si nos vamos en una generalidad al estricto sentido del concepto como tal de teoría, es el que nos va a llevar, ya, ya, es el que nos va a llevar a decir lo que estamos pensando, de una manera pura, de una manera natural, de una manera que nos permita explicar nuestra realidad y nuestra realidad implica muchas cosas. También realidad es otro concepto álgido, pero no profundizaremos en él. Pero ver qué es lo que está sucediendo y, en este caso, qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno educativo, en nuestro contexto, con nuestra escuela, con nuestra sociedad, con nuestros alumnos, con nosotros mismos, etc. Para que probablemente sucedan las cosas. Todas las teorías del aprendizaje o de la educación que conocemos o que vamos a conocer y estaremos abordando, en su momento fueron funcionales. En su momento tuvieron una razón de ser y justamente eso es lo que iremos abordando. Cómo cada una de ellas, en su tiempo, fueron estructurándose acorde a esas necesidades. Pero, ojo, esas necesidades no son específicamente las necesidades que nosotros tenemos en la actualidad. Pero sí son un antecedente de que existen las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, a veces, yo me aventuro, es arriesgado a veces ponernos a colocarle sinónimos y conceptos, pero yo me aventuro, en el caso de las teorías de la educación, a también colocarles el sinónimo de paradigma de la educación o del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son ejemplos. Un paradigma es un ejemplo. Un paradigma es algo inteligible, es algo que vamos seleccionando o encontrando, dándole sentido, acorde a nuestras necesidades. Y entonces, justamente eso es también lo que hacemos con las teorías de la educación. Mejor dicho, es lo que hacen las teorías de la educación con nosotros. Porque nosotros necesitamos algo, ¿no? Para un trabajo o para el modelo educativo y nuestras planeaciones o para algo que necesitamos trabajar con nuestros alumnos. Y entonces decimos, ah, ocupo mi teoría de la educación con sistemas. Y entonces empezamos a ver las diferentes corrientes de las teorías, corrientes de pensamiento, y dentro de ellas a los autores para ver cuál de estos autores, cuál de estos teóricos me aporta lo que yo necesito para poder construir o argumentar lo que estamos trabajando. Justamente es aquí donde la teoría me va a respaldar. ¿Por qué? Porque es un instrumento. Todo lo que componen las teorías de la educación son instrumentos que nos van a ayudar a explicar de una manera lógica y tangible lo que sucede a nuestro alrededor. Y a su vez nos van a permitir, como también lo comentaron, aterrizarlo de este modo tangible en nuestra práctica. No tiene que hacer sentido, no tiene que hacer lógica. Tal vez no nos resulta de inmediato a nosotros, pero sí le resultó al compañero y nosotros lo vimos. Entonces eso también es práctica. Nosotros somos observadores, pero también podemos ser participantes. Entonces justamente ahí es donde nosotros confirmamos o refutamos esta teoría, esta adquisición de conocimientos. ¿De acuerdo? Las teorías son completamente perfectibles como toda investigación. Esa es una cualidad importante que tiene la teoría, aunque no se le da como cualidad, pero en la práctica es una cualidad que tienen las teorías, que son completamente perfectibles y que nos permiten adaptarlas a nuestras necesidades. Simplemente cuando ocupamos algún teórico en alguna investigación, no ocupamos literal su teoría, adaptamos fragmentos de su teoría a lo que nosotros estamos explicando. Justamente ahí es donde el método científico nos permite hacer de las nuestras y de las suyas, por supuesto, y nos permite que la teoría para nosotros o para nuestro ejercicio de la parte educativa tenga detalles importantes. Continuamos. Muy bien. Comentábamos entonces, si no nos hace sentido lo que estamos nosotros estructurando en nuestro conocimiento, va a ser sumamente complicado que también lo llevemos a esta práctica que estamos comentando, que confirmemos o refutemos esta teoría. Simplemente, pues, la leemos o la escuchamos o la vemos, dependiendo de qué manera nos llega la información, y si no nos hace sentido la ignoramos. Y entonces no generamos ni una crítica, ni generamos pruebas que sean tangibles para el ámbito educativo, que esta misma teoría nos permita trabajar. Lo importante de ello es que tomemos en cuenta la parte científica, como decíamos, en cuanto a los elementos del método científico, que es sumamente interesante y puntual desde la perspectiva de varios autores, pero lo que a mí me resulta importante e interesante es que donde comienza termina. El método científico aquí y en el lugar del mundo que ustedes gusten comienza con la observación y termina con la observación. Es lo que hacemos nosotros todo el tiempo en el ámbito educativo. Lo primero que hacemos cuando llegamos al aula virtual o presencial es vernos. Nos vemos, nos saludamos, ya estamos viendo cómo andamos de ánimo y demás, porque, ojo, en lo educativo trabajamos con todos estos detalles. Entonces, ya estamos empezando y eso nos va a llevar justamente a estos métodos que están dentro de nuestra ciencia. Y entonces vamos a observar y entonces vamos a analizar, explicar, a comprobar. Nos lleva a demostrar las cosas. Por eso decíamos hace un momento, estamos generando una crítica, estamos generando pruebas que nos permitan darle sentido a lo que nosotros estamos haciendo en cada momento en el aula o haciendo en cada momento con los alumnos. Simplemente yo les pregunto, digo más allá para ver si leyeron o no leyeron, cómo ustedes asimilan toda la información de los textos y la aterrizan acorde a su práctica. Porque cuando damos nuestra opinión de lo que leemos, habitualmente damos algún ejemplo de lo que vivimos. Y entonces justamente ahí es donde nosotros estamos aplicando esta parte de los resultados son demostrables. Y en cuanto a la parte educativa, definitivamente estamos hablando de seres humanos. Se los dije en un inicio, comenzamos con la observación. Y entonces ya estamos viendo a quién, a los alumnos. No llego a ver si la pantalla está bonita o si la silla en el escritorio del salón es linda. No. Yo llego a ver qué pasa con los alumnos. Cómo están captando toda esta información que nosotros les compartimos. Cómo ellos me la comparten a mí una vez que la asimilan. Estamos analizando entre ambos, estamos calificando esa información, tomando lo que nos funciona, guardando lo que por el momento no nos funciona, desechando lo que de plano mejor ni lo mencionamos, y proponiendo nuevas cosas. Acorde a qué? A nuestras necesidades, a nuestra experiencia, a lo que la misma ciencia y teoría de la educación nos está solicitando en ese momento, ¿ok? Porque no son nuestras mismas necesidades educativas que teníamos hace cinco años que las que tenemos en este justo instante, ¿de acuerdo? Entonces, justamente eso nos lleva a las probabilidades de nuestro ejercicio dentro de nuestras teorías de la educación. A su vez, esto nos permite ver a la educación desde como una escala, ¿ok? Cómo comenzamos a analizar estas teorías de la educación. Cómo tenemos este acercamiento a las teorías de la educación. Y a su vez, esta escalera o este acercamiento nos va a poder acercar a que nosotros interpretemos las necesidades que tenemos en ese momento. Ejemplo, cuando trabajan en educación básica y entonces empiezan a ver la evolución de los chicos o de los pequeños o de los pequeños en el proceso de preescolar a primaria, ¿no? El último grado de preescolar, primer grado de primaria. Y entonces aquí hay un proceso interesante, educativo, cognitivo, personal de los niños. Y entonces ahí, pues decimos, como dice Piaget, en sus etapas, los niños desarrollan determinada evolución en la formalidad de sus conocimientos y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya empezamos a citar autores, ya empezamos a citar teorías de la educación. ¿Por qué? Porque estamos respaldando en tiempo y en contexto la realidad educativa que nosotros tenemos, ¿ok? Y eso nos permite, por supuesto, conocer. Cuando hablamos de los autores, nos permite conocer o tenemos la responsabilidad cada uno, cuando los estemos utilizando, en caso de que no tengamos conocimiento de los detalles, tenemos la responsabilidad de conocer su parte histórica, su parte social, su parte ideológica del autor. Porque en el momento que crearon esa teoría, tenían un objetivo particular. Y puede ser, porque la vida es así, es cíclica. Puede ser que ese objetivo particular que rusó en el siglo X, Y, que ya estaremos viendo, por supuesto, creó o habló de la infancia con determinada perspectiva, pero vas, un par de siglos después, Freire habla de la infancia con otra perspectiva, pero tiene algunas coincidencias. Entonces, eso nos lleva a ver cómo sí realmente existe esta parte cíclica de todas estas teorías y entonces es por ello que siguen estando vigentes y que se convierten en clásicos y que se procura que esas teorías, además de estar vigentes, pero que se renueven con los autores que lees, que son consecutivos a, ¿ok? Entonces, esto nos lleva a que nosotros seamos conscientes en el cómo debemos ser. ¿Por qué? Porque existe un pasado de las cosas, un presente y un futuro. Es decir, vamos a ver el pasado cómo fue, cómo ha ido evolucionando la educación, seamos objetivos en esta parte. La educación no es, bueno, no era como nosotros la conocemos en la actualidad. Simplemente, hablando de la época primitiva, pues éramos sedentarios, ¿ok? Las manifestaciones culturales no eran como nosotros las conocemos en la actualidad. La enseñanza-aprendizaje era por medio de la supervivencia, ¿ok? La vida natural era lo primitivo, ¿ok? De hecho, hasta tenía las características de la espontaneidad, de la imitación, ¿ok? De ser invariables, ¿ok? Es decir, estar generando actitudes y acciones que les permitieran preservarse, preservar la especie, por supuesto, y entonces logras estar en una comunidad segura. Si nos vamos hasta allá, ¿no? Hasta esta parte primitiva, pero definitivamente acorde a los diferentes grupos o nichos sociales, fuimos evolucionando, ¿ok? ¿Por qué? Porque teníamos necesidad de conocimiento, necesidad de una estructura social mucho más sólida, ¿ok? Y esta estructura social, pues, tenía implicadas muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya en la medida que también nuestro cerebro se fue estructurando de otra manera, ya teníamos más habilidades también como seres humanos, como el hecho de hablar y comunicarnos a través del habla, como el hecho de tener valores, por ejemplo, ¿no? O reglas sociales, como la obediencia, como los diversos grupos o rangos de interacción social, también el valor hacia la naturaleza o hacia los mayores y los menores, acorde a que antes eran los ancianos o los sacerdotes, los que nos instruían. Y cómo fue evolucionando. Paulatina, y rápidamente, porque les cuento estos detalles de la historia de la educación de una manera sumamente rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque eso hizo que creciera nuestra complejidad, ¿ok? Nuestra complejidad como sociedad, nuestra complejidad como seres humanos y la complejidad en cuanto a la exigencia que le damos hacia la educación, hacia lo que la misma sociedad exige para que la educación nos provea y hacia lo que nosotros mismos exigimos de la educación en cuanto a que ahora ya tenemos la opción de que nosotros mismos elegimos cuál es el tipo de formación que queremos tener. y eso nos permite a su vez que podamos nosotros darle un nuevo sentido a la escuela porque se fueron dando también diversos tipos de escuelas. Beatriz, ¿quieres comentar algo? No, sí o no, Beatriz. Tenías tu manita arriba. Perdón, es que me conecta y me desconecta, no sé por qué, supongo que es el internet. Este, hablaba, bueno, en esta parte, cuando yo realizaba la lectura me recordaba mucho esta parte en la normal. Siempre dicen que la teoría está peleada con la práctica, ¿no? Que hay alumnos brillantes para la teoría, pero que a la hora de llegar a la práctica es donde se pierde el camino, ¿no? Y viceversa, alumnos brillantes en la práctica, pero en la teoría no daban una. Entonces, que decía que el eslabón perdido era ese, el llevar a o poder hacer que los alumnos brillantes en la teoría fueran brillantes en la práctica y viceversa. porque muchas veces llegamos al aula y pensamos o creemos, llevamos la idea de que todas las teorías se tienen que aplicar tal como es y realmente, pues, no es así, ¿no? Vengo a lo cierto, a lo que usted repite o a lo que usted menciona, acerca de que cada quien podemos retomar lo que más nos sirva de esas teorías y aplicarlo dentro del aula de clases. No se va a aplicar para todos porque lo mismo, cada niño es diferente, cada niño tiene un, bueno, cada persona es distinta, cada uno tiene una forma de ser distinta y lo que sirve para unos quizás no puede servir para otros y viceversa. Cuenta el contexto, cuenta la situación familiar, cuenta las emociones que esté presentando el alumno en ese momento, ¿no? Van a contar muchas cosas, pero sí bien podemos retomar todo lo que las teorías prácticas nos dicen, porque pues eso son tratar de formar seres humanos dentro de una misma línea, que al final de cuentas son seres humanos o personas críticas, comprometidas, que sean buenas, ¿no? Dentro de lo que se llama bueno en las teorías. Entonces creo que me recordó mucho a todo lo que se decía en la normal y me pareció muy, muy interesante. La verdad me acordé de mis tiempos de cuando yo era estudiante. Todas estas teorías de alguna manera ya las había revisado y simplemente estoy tratando de retomarlas. Y lo que comentaba, tratar de, más bien es como el recordar en qué momento las he utilizado, en qué momento se han aplicado, cómo me han, qué resultados he obtenido, si ha sido igual o ha sido distinto, relacionarlo con la práctica y con todo lo que ya he hecho. Y obviamente, pues mejorar, ¿no? Porque hay muchas cuestiones. Creo que todos los días es de cuestión de constante aprendizaje. Todas las situaciones que se vienen, por ejemplo, ahorita con el regreso, todo lo que se está planteando nuevo, todo lo que se va a hacer en cuanto a que se van a, se supone que será un sistema híbrido de unos en línea, otros van a ser presenciales y así. Entonces, como que toda esta parte me llena de emoción, me gusta, pero también me, como que de repente me asusta. O sea, en esta parte de todo esto nuevo, ¿de qué manera me va a poder ayudar? Pues es una parte que realmente me pone nerviosa. Haces bien. Haces bien en ponerte nerviosa. Va a estar muy interesante. Muy interesante para nosotros, los maestros, a ver qué se les ocurre a las escuelas y cómo se les ocurre a las escuelas que se adapte todo lo que nuestra creativa secretaria de Educación está intentando implementar para todo. Fíjense, esa es una cosa muy interesante y muy hermosa de todos los modelos educativos y de nuestro sistema educativo mexicano que lo implementamos para todas las escuelas franco. Ah, es muy bonito. Pero, y lo curioso de todo esto es que, pues, estamos hablando que la teoría de la educación, que son nuestras bases prácticamente de la educación, son adaptables, son perfectibles. Entonces, imagínense, si no, un modelo educativo o una línea a seguir. No porque seamos rebeldes y no lo llevemos a todo. No, no se malentienda. Sino que se necesitaría realmente saber qué es lo que sucede en todas partes para entonces poder equiparar algo. Y ni siquiera se podría equiparar porque simple y sencillamente existe la educación rural y existe la educación de ciudad. Y de cada uno tiene n cantidad de peculiaridades. Entonces, va a estar muy interesante. Cosa que nos lleva, por supuesto, como bien compartes, a esta evolución constante de nuestras teorías de la educación. Y esta evolución constante, y lo tenemos en azulito, cosa curiosa, es sometida a las fluctuaciones históricas de individuos y de las comunidades. Fíjense qué cosa tan nutritiva para nuestras teorías de la educación. ¿Por qué? Porque, padrísimo, nos tocó hacer historia. Porque no cualquier generación ha vivido lo que nosotros hemos vivido con esta pandemia. No cualquier generación hemos enfrentado como nos ha tocado enfrentar en nuestros diferentes lados del ring, como nos ha tocado como sociedad mexicana, vivir y enfrentar esta parte de la pandemia, esta parte de la educación. Entonces, también es necesidad de las teorías educativas llevarnos de la manita con todos sus elementos, con todas estas bases que nos regalan, a ver todas estas variables, todos estos elementos que son sujetos a prueba y error, porque también son todos, estamos en cada clase sujetos a prueba y error. a ver qué error les funciona a unos alumnos. Digo, qué ejemplo, perdónenme, qué ejemplo les funciona a algunos alumnos y qué ejemplo nos funciona a otros alumnos. A veces yo les digo a mis alumnos, ustedes, si no me entienden algo, pregúntenme y yo les voy a dar otro ejemplo. Y me dicen, mis, pero si cada uno de nosotros no entendemos, pues les daré un ejemplo a cada uno. ¿Qué me toca? ¿Cierto? Y me dicen, ay, ¿a poco tiene tantos ejemplos? Y yo, pues si no, nos los inventamos. ¿No? Algo vamos a encontrar. Pero justamente, hacia allá vamos. Un educador que haga algo es la responsabilidad moral que nosotros tenemos dentro de la educación y dentro de estas mismas teorías de la educación para llevar a cabo el acto educativo, para llevar a cabo correctamente o lo mejor posible nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje donde estamos inmersos todos los agentes educativos. ¿Ok? Donde se pone buena la cosa es en el aula, por supuesto, ahí es donde vemos qué onda, pero estamos inmersos todos los agentes educativos en este proceso. Y eso nos genera, por supuesto, la exaltación de las relaciones humanas, porque las teorías de la educación son la justificación teórica de todas nuestras actividades prácticas de nuestro proceso educativo. Es eso. Nos argumentan, nos justifican y nos ayudan, o bueno, qué bueno que los autores, que personas así ya dedicadas y con tiempo para aterrizar sus ideas, nos ayudaron a describir y a percibir todos estos detalles que nosotros también podemos encontrar en el aula y entonces ya podemos decir si Rousseau, si Piaget, si Vygotsky, si Ausbel, si Skinner, si etcétera, 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 toda esta cantidad de fabulosos autores que nos vamos a ir encontrando en el camino. Y entonces nos dice qué debemos hacer, cómo van a suceder las cosas, nos dan opciones de qué debemos hacer o qué podemos hacer, no cómo va a suceder. A ellos les pasó de alguna manera, a nosotros nos va a pasar de otra manera. Ayer justamente estaba con un alumno en su examen recepcional y él tuvo la oportunidad de aplicar sus instrumentos para su investigación todavía en presencial, con los alumnos todavía en el aula, todavía en presencial, y yo dije, qué fabuloso que tuviste esa oportunidad. ¿Por qué? Porque ahora es bien complicado, bien complicado porque los resultados son, híjole, bien imprecisos. Digo, nos tenemos que aguantar porque es lo que hay, ¿no? Pero son bien imprecisos y en el aula cambia completamente la jugada, ¿no? Entonces, él tiene justamente, bueno, tuvo en su tiempo justamente esta parte de tener el ABC bien estructuradito de cómo hacer las cosas, no cómo iban a pasar las cosas, los resultados fueron bastante positivos para su investigación, pero justamente le decía, ¿cómo estará esa generación de alumnos, ese grupo de alumnos ahorita? ¿Cómo? O sea, ¿seguirán simplemente en la escuela? ¿Quién sabe? porque sabemos que hay varios que están en stand-by esperando que tal vez vuelva, bueno, no tal vez, que vuelvan las clases en presencial y otros que, bueno, por diferentes circunstancias ya no continuaron su formación académica, pero entonces justamente hacia allá nos llevan estas teorías, bueno, no estas, las teorías de la educación a justificar nuestras actividades y es sumamente curioso porque, este, como comenta Beatriz, cuando nos enseñan las teorías de la educación tendemos a equipararlas mucho a una ley, a que la teoría es y la sigues y la respetas y la aplicas y si te sales de ahí ya la regaste, no, pausa, no va por ahí la jugada, una ley sí, ahí sí no la cambiamos, ¿no? De hecho, o sea, sabemos que una legislación no puede cambiarse, es completamente una, este, arbitrariedad por no utilizar otros conceptos y por eso tienen fracciones y incisos y bla, 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 ¿no? Que son los que las complementan y que sí se pueden modificar, pero una teoría, por eso está la frasecilla de, pues, en teoría podemos, este, levantarnos temprano o podemos, pues, si repruebo, no, no me afecta a mí, pero en teoría, y entonces vemos a la mera hora y si te afectó, ¿qué huele? Ahí estamos comprobando que nos dicen que debemos hacer, pero no que va a suceder, al final del día el resultado es completamente dependiente de la práctica que podamos llevar cada uno de los docentes en cada uno de nuestros contextos y nos pasa, simplemente podemos ser, pues, sí, docentes de cátedra y tener la asignatura con muchos grupos y estos varios grupos no lo, no puedes trabajar igual, no puedes, este, implementar las mismas actividades tal cual las implementaste con el otro grupo, tienen, nosotros tenemos necesidades diferentes, ellos tienen necesidades diferentes y a mí me ha pasado N cantidad de veces así de salón a salón de horas continuas, les he dado la misma clase porque haces tu programa de que todo vaya muy de calendario, una cosa muy correcta y entonces les das la misma clase por supuesto, ya muy bonito, te fue muy bien, jajaja, jiji, y sales y el otro grupo boom, para abajo o al contrario, con el primer grupo fue una cosa que ahí la llevamos, la llevamos, la llevamos bajito pero la llevamos, la llevamos y salió el tema y con el otro súper bien para arriba y ya dices ay que alivio, ¿no? Entonces cambia por supuesto estos modelos y entonces es cuando se convierte en estas teorías a modelos, es decir, a plantillas podemos nombrarlo de esa manera, a plantillas que nosotros podemos tomar como ejemplos fehacientes de lo que podemos hacer, ejemplo, cuando tenemos reuniones de academia y ya nos están estableciendo nuestros grupos súper bien para trabajar con los chicos y entonces nos dicen no, es que ese grupo es horroroso, es un horripi grupo y aparte no, o sea, son darquetos, satánicos y otras cosas, horrible, cuidado, llévate un ajo puesto en el cuello, no bueno, ¿qué tal? y entonces ya sabes, tú ya vas con toda la idea de lo que te contaron, pero no quiere decir que te vaya a ir a ti así, así le fue a ese profe o profa, pero pues a ti tú eres otra persona, otro rollo, otra materia, ¿no? y entonces pues tomas el modelo del profe y ya, tú ya llegas con tu espada y con tu escudo porque no sabes qué vas a encontrar y no lo necesitas, ¿no? Cosa contraria que también pasa, ¿no? Te dicen, no, ese grupo es una maravilla, no sé qué, los amo por siempre, me los quiero llevar a mi casa y llegan y ahí con ellos necesitas la espada y el escudo, entonces estos modelos también son perfectibles, son plantillas que podemos tomar, pero simple y sencillamente las plantillas de PowerPoint que hacemos las modificamos con lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Los modelos que se generaron para la educación, las teorías y los modelos que se generaron para la educación, como lo tenemos en pantalla, no los podemos percibir como son tal cual, ¿ok? Porque están en un entorno diferente, tienen una inspiración diferente, ¿ok? Y mucho menos como deben de ser, el deber de ser de cada uno de nosotros es distinto, cada uno de ustedes son distintos, ¿cierto? Entonces, cada uno de ustedes nos aporta elementos sumamente valiosos, pero son distintos, ¿acorde a qué? A lo que conocemos, a lo que sabemos cómo es, acorde a nuestra realidad educativa, pero cuando nosotros utilizamos nuestras teorías con el autor que necesitemos y entonces su modelo lo tomamos también, por supuesto que hay que mencionarlo y hay que darle crédito, pero a raíz de ellos nosotros vamos a proponer cómo deben de ser las cosas acorde a nuestro lugar de desempeño y por supuesto mejorar nuestra realidad, de eso se trata, al final del día de eso se trata, ¿por qué? Porque vamos a echar mano por supuesto de las teorías, de los autores, pero también de otras áreas disciplinares, mucho cuando estamos con teorías de la educación vemos la parte filosófica, por ejemplo, ¿por qué? porque a veces nos metemos mucho en los conocimientos que los autores nos aportan o depende de cómo seamos cada uno de nosotros nos vamos como que sistematizamos las cosas, ¿no? Entonces, justamente eso nos lleva a que veamos que vamos a tener teorías parciales también, por supuesto, y teorías generales, va a haber una teoría que nos diga todo lo que necesitamos y decimos ay, qué padrísimo, lo amo por siempre a este autor, ¿cierto? Y va a haber teorías que te van a decir una parte pero te queda de ver un poco y dices, ok, sí me funciona Vygotsky pero necesito también a Bandura porque estoy socializando pero entonces necesito otras herramientas en el aula y Bandura me las da entonces los puedo relacionar claro que sí por supuesto y entonces eso me va a llevar a que podamos percibir las diferentes dimensiones de nuestras teorías educativas ok y que abramos la mente esto sí se los pido a partir de la clase pasada que abramos nuestra mente a partir de ahorita de todo lo que van a ir percibiendo y que si en el instante que lo estamos percibiendo no lo podemos nosotros aplicar de inmediato en nuestro quehacer profesional no quiere decir que no nos sirva para nuestra vida porque también hay muchas cosas en el ámbito educativo que nos sirven para nuestra vida personal pero para nuestra vida profesional llamémosle administrativamente o llamémosle en el aula ok lo podemos ir de inmediato comprobando o lo podemos ir dejando ahí en nuestro disco duro guardado para que en el momento que lo necesitemos créanme en automático va a aplicarse y van a caer en la cuenta de uy qué loco eso lo vi en la maestría súper bien y entonces van a ir aterrizando esta parte empírica esta parte axiológica esta parte filosófica de las teorías de la educación que nos van a permitir ver cómo muchas áreas del conocimiento o todas las áreas del conocimiento tienen una interpretación específica dentro de la ciencia de la educación dentro de las mismas teorías de la educación contemplando también por ejemplo que muchos de los autores teóricos de la educación no son educadores o pedagogos así de fácil así de sencillo y entonces nos ayudan a comprender a comprendernos como seres humanos ¿cierto? nos ayudan a entender nuestros valores nuestros juicios nuestros contextos nuestras prácticas y nos ayudan también de manera documentada y de manera empírica a ver cómo la pedagogía la educación la didáctica son estos elementos que nos dan herramientas muy buenas muy amigables que se adaptan a todas nuestras necesidades ¿por qué? porque yo puedo enseñarle a un niño de primero de primaria a jugar ajedrez y entonces le estoy enseñando paso a pasito cosas de concentración cosas de matemáticas cosas de los colores etcétera a un niño de primero de primaria pero también puedo utilizar el ajedrez para enseñarle a un chico que se esté preparando en la licenciatura en comunicación para explicarle el marxismo con el juego de ajedrez así de fácil y son todos estos elementos son todas estas herramientas didácticas que también están inmensas dentro de esta teoría de la investigación y nos permiten aprovechar todas las investigaciones para aplicarlas en los temas educacionales y estos temas educacionales nos permiten fundamentarlos con el área disciplinar que nosotros necesitemos esa es una de sus bondades enormes enormes que podemos tener con nuestras teorías de la educación ¿por qué? porque a su vez nos van a permitir que nosotros plasmemos nuestro proceso desde diversas perspectivas y estas diversas perspectivas nos permiten también sumarlas o comprobar mejor dicho comprobar que están completamente de la mano como lo leyeron con el método científico aunque tienen sus diferencias en ocasiones ¿verdad? porque la teoría de la educación al ser flexible tiene ahí como que su encontronado con el método científico que es más lineal ¿no? pero al final del día ambos nos describen ambos nos explican ambos nos orientan ¿cierto? por eso las teorías de la educación nos describen nos explican nos orientan ¿qué? nuestro proceso educativo ¿de qué manera? pues dependiendo en qué lado del ring o de qué lado de la moneda estamos si somos alumnos o somos docentes varios que estamos aquí podemos decir esa parte es muy diferente el ejercicio que podemos hacer como docente y otro el ejercicio que tenemos como alumnos ¿cierto? ¿para qué? para que nos podamos desarrollar tanto como personas como una responsabilidad social que tenemos porque al final del día es parte de esta responsabilidad social ¿ok? al final del día nuestras teorías de la educación nos van a permitir ampliar nuestros propios horizontes partiendo de nosotros porque si nos hace lógica a nosotros podemos mostrarle a los demás que realmente tiene sentido y entonces los demás van a decir ah sí es cierto no lo había visto yo desde esa perspectiva ejemplo ahorita no nos toca pero a veces me gusta mucho en estas asignaturas aunque ya estemos en posgrado no importa pedirles material ¿en qué sentido? se me ocurre acuarelas una cartulina etcétera etcétera platicamos de alguna teoría y entonces hacemos alguna actividad con esto de la teoría no voy a quemar mi actividad no sé si me toquen otra vez en presencial así que ya veremos entonces ustedes dicen ay qué loco como para qué si estoy en maestría y me pidió unas acuarelas pero no es para que ustedes hagan lo que pueden hacer con los alumnos sino para que aterricen su teoría y entonces utilicen ese material también para con los alumnos de otras maneras ok entonces es completamente válido y es completamente esta parte de cómo vemos que se desenvuelve nuestra sociedad cómo tomamos todas las herramientas que tenemos y las que no tenemos también porque las que no tenemos las tienen los demás y entonces en el camino nos las vamos agenciando la verdad lo que sabe cada quien si yo veo que algo le funcionó a un profe con algún alumno que me causa trabajo veo cómo le hace okey ball squad de dónde salió y lo aplico quién quita y me funciona y qué creen que pegó lo único que necesitaba el chico era que lo escuchas y que le dijeras buenos días cómo estás pero a él nada más hay y entonces si te contesta y si te dice se saca de onda y te dice ay buenos días y luego ya se acerca a poquito y entonces ya te empieza a cambiar la situación y cambia su rendimiento y cambian cosas por un buenos días fíjense qué qué peso tan grande tiene esta interacción con los alumnos o esta interacción verbal que podemos tener también con las personas es parte de la teoría de la educación ¿por qué? porque las vamos a ver reflejadas en las diferentes teorías por el momento vamos a comentar rápidamente ya iremos profundizando conforme el programa nos lo permite vamos a comentar rápidamente 10 de estas teorías ahí en una manera este platicadita pero ellas nos permiten justamente valga la redundancia justificar lo que estamos haciendo no cómo lo debemos hacer lo que estamos haciendo ¿por qué? porque lo podemos o no dependiendo de lo que necesitemos aplicar con nuestros alumnos ¿cierto? entonces son 10 chicos aquí 5 y ahorita les enseño las otras 5 porque si no se verían así en la imagen muy pequeña ¿sale? entonces comenzamos con el aprendizaje por descubrimiento bueno esta teoría por descubrimiento vamos a tomar a uno de los autores hay varios ojo los autores que podamos llegar a mencionar no son los únicos hay muchos esa es una de las también enormes ventajas ojo tampoco se confundan no quiere decir que forzosamente tienen que investigar a los demás no pero tienen que tener la opción de que si ese autor no les termina de encantar va a haber otro que si les dé todo lo que necesiten ¿ok? o que nos complementen con lo que necesitamos entonces esta teoría del aprendizaje por descubrimiento que vamos a tomar con Brunner nos proporciona la participación activa de los alumnos ¿ok? durante el proceso de enseñanza aprendizaje habitualmente bueno con nosotros en el aula ¿no? o con nosotros en el momento que estamos con los alumnos y eso nos permite confirmar que el aprendizaje es efectivo y que estamos logrando realmente que el alumno adquiera los conocimientos pero además de que adquiera los conocimientos eso es algo bien importante sea capaz de solucionar problemas ¿ok? porque podemos adquirir los conocimientos continuamos los conocimientos Muy bien, comentábamos entonces. No solamente es el hecho de que adquieran los conocimientos los alumnos, sino cómo van a aplicar estos conocimientos, ¿de acuerdo? Digo, el concepto lo puedo tener, la definición la puedo tener aquí grabada, ya saben, método de memorización, y me la preguntas y tal, tal, tal. O bien, una poesía, ¿no? Como nos ponían a aprendernos poesía y recítamela y ahí la repites, ¿no? Que no es recita, es repetición, pero ok, repetimos ahí tal cual. ¿Y para qué te sirve? ¿Y cómo la aplicas? ¿Y qué te soluciona? Ok. Entonces, justamente ahí es donde nosotros necesitamos implementar estos elementos. ¿Y qué te sirve? Con lo que tiene, ve sus alternativas y busca estas soluciones y entonces logra realmente este aprendizaje. Y por supuesto que este aprendizaje lo significa y lo convierte en aprendizaje significativo y además de que lo convierte en aprendizaje significativo, lo comparte y lo convierte en conocimiento significativo. Aún no. ¿De acuerdo? Entonces, en una generalidad es lo que este, el aprendizaje por descubrimiento nos dice. Cómo a través de estas opciones que los estudiantes podamos llegar a tener, buscamos una solución a los problemas. No específicamente la que le sirvió a un compañero en particular. Se contempla, son opciones, pero cuál me funciona a mí en esta gama de posibilidades. ¿De acuerdo? Ahora bien, el aprendizaje significativo, aquí vamos a tomar en cuenta, digo, por excelencia, ya sabemos. Hay más, por supuesto, pero vamos a tomar en cuenta a Auswell. Auswell propone que nosotros como seres humanos solo aprendemos cuando tomamos el conocimiento, lo digerimos y lo reproducimos, pero lo reproducimos no nada más porque lo dicen, sino porque no funciona y entonces es real para mí. ¿Ok? Y entonces, toda la cantidad de información básica que yo digerí, la convertí de manera personal en un conocimiento nuevo. Ejemplo. Sabemos que los mexicanos somos muy ávidos para darle más funciones de las que ya tienen las cosas, no necesariamente para lo que fueron creadas. Un lápiz. Un lápiz. Un lápiz, habitualmente, ¿para qué nos funciona, chicos? A ver, Miguel, ¿para qué te sirve un lápiz? Hola, buenos días. Bueno, pues un lápiz sirve para escribir, para dibujar, este, pues que otra cosa. A veces que hasta para jugar también. Ya me estás dando ese tipo de cosas así. La básica, para escribir y dibujar, es correctísimo. Todos estamos en ese entendido, que el lápiz nos sirve para dibujar, pero vamos a darle más funciones, porque somos muy creativos. Entonces, ya nos dicen, Miguel, pero también para jugar. ¿Y qué creen? Pero también nos sirve para rascarnos la espalda, muchachos, porque luego no nos alcanzamos. Y entonces agarramos el lápiz y ya con el lápiz ya nos alcanzamos. O nos sirven las mujeres cuando hay cabello largo, nos hacemos un chonguito y te lo atraviesas y ya quedó el peinadazo. ¿Qué tal? Y el lápiz nos sirve para escribir. Esa es su función original. Justamente a eso refiere el autor, que nosotros podemos tener nuestra información básica, pero esa información básica, además de entenderla como tal, podemos poseer nuevos conocimientos a raíz de ello. Y entonces nos hace el ejercicio de generar una función de lograr ambos conocimientos y tener la conciencia de ambos conocimientos. Este es su origen, pero también me sirve para. ¿Ok? Entonces, eso es el aprendizaje significativo. ¿De acuerdo? Y esto nos lleva a el cognitivismo. El cognitivismo, híjole, aquí sí no voy a mencionar autores porque son muchos y ya los iremos mencionando. ¿Ok? Y sería injusto quedarme en uno solo. Entonces, el cognitivismo tiene el objetivo de, pues sí, interpretar con la mente el proceso en cómo almacenamos la información. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo conocemos? Por eso es cognitivo. ¿Ok? ¿Cómo nuestra memoria hace todo este proceso de si me funciona o no me funciona? O, este, mejor te elimino. ¿Ok? Si te guardo un rato, ¿por qué me vas a funcionar? No, ya no. Etcétera. El ejemplo, Fia Siente, que me fascina siempre ejemplificar las cosas con películas. Ya se irán dando cuenta. Tomo las películas que nos ayudan muchísimo son las de Disney. Entonces, si ya vieron la película de Intensamente, ahí, tal cual. Una cosa muy ejemplificada del cognitivismo, de cómo son todos los procesos mentales. Si no han visto la película, lo siento, les voy a quemar un poquito de la historia. No el final, véanla. Les voy a quemar un poquito de la historia. Todos los procesos mentales de los personajes, más profundamente los de la niña, que es en quien más se enfoca la película. Pero todo eso, todos esos procesos mentales, toda esa manera que ocupa para conocer el mundo y para obtener sus recuerdos, eliminar sus recuerdos, ver qué no funciona, qué no nos funciona, cómo evolucionan sus pensamientos acorde a su etapa humana también, porque ahí también cambia la jugada. Simplemente, yo no me acuerdo de mis profes del kinder. Sí me acuerdo del kinder y sí me acuerdo cómo jugaba y a qué jugaba, pero no me acuerdo ni de los profes ni de mis amigos. Tengo la imagen de que tenía amigos, pero son cosas que mi cerebro ya fue cambiando, acorde a mi evolución humana y mis necesidades de toda esta información que vamos nosotros recopilando. Y se nutre, por supuesto, por las diferentes disciplinas del tratamiento de la información. Ahora, por supuesto, con la inteligencia artificial y las ciencias del lenguaje. Entonces, ese es nuestro cognitivismo. Definitivamente, cada uno de ellos es más profundo de lo que podemos platicar. Siempre nos vamos a quedar cortitos, pero hay que platicarlos acorde a nuestros tiempos. El aprendizaje conductual. El aprendizaje conductual es por condicionamiento, chicos. Es nuestro condicionamiento operante o nuestro condicionamiento clásico. ¿A qué referimos? Esa base de estímulos. Es decir, cuando estábamos en la primaria y ya sabíamos, si no teníamos reloj, pero ya nos empezaba a gruñir la pancita y entonces dos minutos después suena la chicharra del recreo. Pues por eso nos gruñe la pancita, porque ya estamos acostumbrados a que en determinados tiempos, con el estímulo del timbrecillo o de la campanita del recreo, corres por la torta a la tiendita o ya tienes tu lonchecito. Entonces, justamente a eso refiere este aprendizaje conductual. Nos reproducimos, son conductas repetitivas a raíz de estímulos con diferentes tipos de escalas. Los estímulos pueden ser provocados o los estímulos nosotros los podemos programar. Ejemplo, nuestra alarma para despertarnos. Esa la programamos nosotros acorde a nuestras actividades. Y es un estímulo que nuestro cerebro ya tiene, que aunque estemos dormidos, 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 a menos de que estemos muy cansados, pero que aunque estemos muy dormidos y suena la alarma, también te despierta el cerebrito porque ya estamos en ese tenor de que ya hay que continuar. Entonces, es un aprendizaje conductual. Ahora bien, nuestro aprendizaje constructivista. Este es el que nos ayuda a darle una estructura a nuestro conocimiento, a nuestro aprendizaje, a nuestro proceso activo de adquirir, de asimilar, de adaptar, modificar también toda esta información que nosotros vamos absorbiendo de nuestro entorno. Por eso, entre muchas definiciones de mente, mente es lo que capta, todo lo que capta nuestro cerebro. Entonces, podemos estar con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Por ejemplo, porque a veces somos muy visuales, pero si tenemos los ojos cerrados, captamos también muchas cosas, captamos sonidos, captamos el clima, captamos sensaciones que nosotros mismos vamos sintiendo acorde a mismas cosas que captamos con diferente intensidad cuando tenemos los ojos abiertos, ¿ok? Y eso nos permite reaccionar o no de diferente manera. Por eso, este tipo de aprendizaje es un proceso activo, porque es un proceso constante que vamos modificando acorde a nuestras experiencias. Es un aprendizaje experiencial. Es decir, se realiza a través de esta adquisición que les digo de conocimientos, pero nosotros los vamos construyendo a nuestro estilo. Yo les puedo decir, con los legos, vamos a armar un barquito y les enseño cómo armar el barquito con el lego. Ustedes tienen las mismas piezas. Pueden hacer el barquito como yo, tal cual como yo se los dije, o empezar desde otra perspectiva y armar el barquito. ¿Ok? Es más, hasta les sobró una pieza, pero quedó el barquito. ¿Cierto? ¿Cierto? Lo construyeron. Llegamos a esa situación. Llegamos al conocimiento. ¿De acuerdísimo? Entonces, justamente a eso refieren la teoría constructivista. Ahora bien, nuestras otras cinco teorías nos hablan de... La teoría socioconstructiva nos habla de... Uy, ¿y la tenemos aquí? Uy, sí. Bueno, ahora voy de abajo para arriba. Lo siento. Nuestra teoría socioconstructiva es justamente donde nosotros tenemos una interacción social. Una interacción social para poder adquirir la información, adquirir nuestros conocimientos, y hacemos este andamiaje o anclaje con las personas con las que interactuamos para que acorde a nuestras vivencias podamos generar nuevos conocimientos. Y acorde a las experiencias, ahí es donde se genera este andamiaje, a la experiencia de los demás que nos puede apoyar a nosotros, generamos una concepción distinta de la realidad. ¿De acuerdo? Eso es una cosa muy rapidísima de qué trata nuestra teoría socioconstructiva. La teoría de procesamiento de la información es la que nos permite hacer uso de la... Se basa mucho en la operación simbólica y en la inteligencia humana. Va muy de la mano hacia la parte de la innovación, de la generación de conocimientos con base en la innovación. Es muy de... Pues sí, prácticamente de nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque se utiliza mucho el funcionamiento de la tecnología y de los computadores, de las computadoras y todas las herramientas. Mientras, este... Pues sí, del cogn... ¡Ay, se me fue! ¡Ah, se me fue el nombre! ¡Se atoró! ¡Ay, espérenme! ¡Ay, bueno! Es la teoría de las nuevas tecnologías. El conectivismo. ¡Ahí está! Tenía que venir. ¡Ay, si no, qué angustia! Ok, del cognitivismo va muy de la mano, ¿ok? Con estas teorías del procesamiento de la información. ¿Por qué? Porque utiliza las posturas de todas estas operaciones simbólicas, pero lo codificamos, pero lo comparamos, localizamos y almacenamos lo que nos funciona. Acorde a nuestros conocimientos previos, vemos qué podemos utilizar y qué no nos causa conflicto para que justamente utilicemos la tecnología como un bastón de apoyo para generar el conocimiento humano. ¿Ok? Lo que nos equivale a lo que vivimos en la actualidad. Ni más ni menos. ¿Cierto? Ahora bien, la teoría de las inteligencias múltiples. ¡Ay, esta teoría me cae tan bien! ¿Por qué? Pues que sigue evolucionando, muchachos. ¿Qué creen? Que eran ocho inteligencias y que ya no, que ya son doce. ¡Ay! Que avisen. ¿Sí o no? Uno se aprende las ocho y luego ya está uno ahí duro trabajando con las ocho y luego que no, que hay que actualizarnos. Bueno, esa es nuestra responsabilidad, por supuesto, pero este muchachito Gagner anda una cosa muy trabajadora. Y se suma con otros autores que le han aportado, por supuesto, las nuevas inteligencias. Pero al final del día, estas inteligencias múltiples tienen un propósito particular. Que nosotros veamos cómo a través de nuestra inteligencia tenemos la capacidad de resolver problemas. Acorde a las habilidades que tenemos más desarrolladas. Sabemos que algunos somos más lingüísticos, otros somos más artísticos, otros somos más sociables, otros somos más matemáticos. Entonces, acorde a estas habilidades que son nuestras inteligencias, ojo, no quiere decir que los demás no tengamos esa inteligencia. Dije que la tenemos más desarrollada. Es un talento que se puede ejercitar, sí, pero que a veces la tenemos más desarrollada y nos cuesta menos trabajo, también. Y entonces, eso nos permite, acorde a estas capacidades mentales y talentos, poder solucionar problemas. Este es un punto importante. Todo lo que nosotros hacemos, llamémosle teoría, modelo, paradigma, o como nosotros querramos interpretarlo, nos lleva a la satisfacción de una necesidad. ¿Ok? También tenemos la necesidad del conocimiento, chicos. Eso es bien importante. Por eso se establecieron las teorías de la educación. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos con la teoría cognitiva social. Y aquí se suma con la anterior del cognoscitivismo. Ya sabemos que estamos generando conocimiento, pero a raíz de la interacción con las otras personas. Y esta interacción con las otras personas suma factores importantes, factores personales, factores de comunicación interpersonal para adelante. ¿Ok? Me refiero a interpersonal, grupal, masiva. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un contexto y en un ambiente determinado que nos genera una conducta determinada. Y esa conducta puede ser un factor de motivación, de emoción, de reacción que podemos llegar a tener. Y eso nos va a permitir o no también adquirir los conocimientos. Diferentes eventos externos son respuesta para nosotros individualmente para que tengamos sensaciones, tanto físicas como emocionales. Y eso genera comportamiento en nosotros. Por eso es cognitivo social. ¿De acuerdo? Y eso lo significamos. Ahora bien, la teoría del aprendizaje social va muy de la mano con lo que les acabo de comentar. De hecho, su origen es en el conductismo y también se basa en la secuencia de conductas. ¿Ok? Ejemplo. Hay muchas que tenemos conscientes y otras que tenemos inconscientes. Conscientes. Lo que nos enseñan en la escuela. Leer y escribir y lo aprendemos acorde a cómo, con el estilo que nos enseñó nuestro profe de primaria o de kinder, dependiendo de dónde hayamos aprendido a leer o escribir. Con ese estilo, nuestro disco duro lo guarda y lo vamos reproduciendo, perfeccionando y adaptando, pero seguimos esa línea. Eso es consciente de alguna manera. Ahora bien, inconsciente. Las caras y gestos que hacen nuestros papás o los modos que hacen nuestros papás o las personas con las que convivimos y que después te dicen, ay, mira, frunció el ceño como su papá y tú así de, no, yo soy yo. ¿Por qué me dices que como mi papá? Pues sí, lo estás reproduciendo sin querer queriendo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces, justamente a eso va esta teoría del aprendizaje social. Son los determinantes sociales que influyen en la forma decisiva que nosotros adoptamos para nuestra conducta. ¿Ok? A eso refiere esta teoría del aprendizaje social. Y listo. Abordamos todas nuestras teorías rápidamente. Yo sé que fue mucha información, chicos. Así funciona un poquito con las teorías. Espero que alguna les haya llamado la atención y más allá de lo mucho o poquito que les pueda aportar. Porque lo que procuro es justamente con las actividades que les comparto cada semana para leer. Es complementar y confirmar lo que yo les comento en la sesión. Que también ustedes sean curiosos. Muy curiosos. Por favor, no se queden nunca con lo que yo les digo. Aprendan más cosas. Y enséñenme más cosas a mí. Por favor, se los pido. No se queden nada más con lo que les alcancemos a platicar en clase o con lo que alcancemos a leer en la semana de lo que yo ya les dejé. Sino que tengan dudas. Investiguen. Pregunten. Háganme entrar en jaque a mí. No pasa nada. Entre todos lo armamos y desarmamos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Parece que no. ¿Todo bien? ¿Mucha información? Yo no estoy. Adelante. Bueno, pues sí, un poco de información, ¿no? Pero pues al final de cuentas algo muy importante. Algo que pues en mi caso yo todo lo desconocía y digo apenas estoy entrando en el ámbito y eso. Digo, aunque tengo experiencia en otra cosa, pero pues digo siempre es bueno aprender, ¿no? Muchas cosas, tío. Y aunque sí, pues nos saturamos de información y ahorita pues todo. Pero pues ahí estamos aprendiendo, maestra. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, Foso. No temas. Créeme que digo, yo también me pasó. Yo soy de comunicación y cuando entré a la maestría, digo, sabía lo docente en la práctica. Pero todas las teorías y cuando entré a la maestría y también como varios de ustedes que no son de profesión de educación o pedagogía, pues nos platican a todos estos modelos, teorías, autores y si son sumamente interesantes y como que los vas captando. Pero de que, ah, sí es cierto, sí somos así los seres humanos y tal, ¿no? O si no estás en aula, te acuerdas de ti en la escuela, de cómo eras tú o cómo era el compañerito y decías, ah, sí es cierto, sí se ponía bien rebelde y cosas, ¿no? Del compañero. Nosotros no. Nosotros nunca rebeldes, nunca cosas feas. Nosotros, el compañero. Entonces, justamente de eso se trata, que poco a poquito en el, ah, sí es cierto, vamos haciendo sentido. En todo lo que vamos construyendo. Y también, si hay algo que no nos hace sentido, mejor, vamos a platicarlo y vamos a ver por qué no nos hace sentido. De acuerdísimo, chicos. ¿Alguien más? ¿Alguna, otro comentario o duda, chicos? ¿Todo en orden? Perfecto. Pues cualquier duda o comentario, por favor, me lo hacen saber a través de la plataforma. Ya saben que tenemos nuestros mensajitos privados o el correo electrónico. Solo díganme, por favor, de qué grupo son. Y, este, les agradezco mucho su atención y su asistencia. Espero que tengan un excelente día y excelente semana. Nos estaremos encontrando en la próxima sesión. Hasta luego. Bonito día. Hasta luego. 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 Hasta luego.